¡Suscríbete al canal! 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 El señor presidente de ajedrez, el señor presidente de ajedrez . y el kitaka, y el saidi tujitereza en un saidi yikola kati yinubutuja yitaka, angateli wakolangatetu da saidi yenu now amama ambabazi kaine mizimu, amama ambabazi otafide nemu 7 baba de mu meeting musteta usinga bogele konsonga zevye mfuna oruvanyumaru wa mutebile okubanga ya food day nebogele viru nji bia mutebile viyaba kore de atene vivi bia mutebile viyaba koze okubambu wabada ino mutomu nene ngabibamu gamba atavikola elanema celebrating okubanga ye ya food day elanema celebrating bali mkuselektinga governor wa bank katio evi vya governor wa bank umupiaja kuberi nyasari tegede kamale mulinda soke aje njababu ulirebi mkuatako niluachiba amuronze gavwana gavwanu mubiaja njababu ulire eto njilese yulu wansonga now museveni ya sabyeva nebuna nabagamba mugende ya gambyeva otafide ne mbabazi bonana nabagamba ne kurayije ya bagambi mugende binovye mbabudila mugigambe vana mwe mugamanyi mugende mugagambe bakomyeo centi mbanka centi zivade wa mwe muvisenge nga muazi tuwala muumpeke mugende muziko mwe mbanka tuze centi msaturation mweziko mwumum msaturation tujia kusobula okubako bwetutambula wanu avantubadimu bafuneku centi avantubadimu bafuneku centi pressure eja kukakanako centi bazi tuwala nebazi jamu banka bazi ina mwvisenge vya abu elawa nuwebayo gedede nebagamba wevati baba nebazi fuira neyenga bako zesabasive bano nabasive mumakomera genja uru nebaba siva evigo yukumaso nebaba kusumu rango mugeti yomundu nebaba ingiza nebaba wedagala nebaba siva evigo yukumaso nebaba nabasive mwukumaso kutegi rangu lichitalia enudamu kutegi rangu lichitalia nabasive kufu ila send chisenge chiri musende yabagambi bazitike bazikomye o era yabasive nabagamba mubantube ya gambe bagambe yabagambi mugambe nebesiji senta azikomye o zidemu banka besiji 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 museven ya misho nizirinyali mumugambe bonamu bagambe na yijibesiji ya mumesho niziriny mumugambe senta zikome o banka senta zikome o msaturation baga loku kumya o ya bagambe bakingeshu wakili zibenga ziwela milioni dolaz lukumi muvibiri zilimubo sichi kumimuaviri milioni dolaz lukumi muvibiri bazikomye u zidemu saturation et tada tabantu basoblo kuchite gerantimu tevide ya badde problemu ya ekonome kativa galakuyamba kono o mu piyajan ekonome gonde gonde muvulimuntu bakwa tevibivi ya wibiyona babite kemumu tevide babalimba babalimba senti bagenda zikome ya wo zide msaturation wanu wagambi bagenda kunonyo obuyambi bagenda kunonyo obuyambi okuva msise welu ya wagambi mkumie was innocent zide msaturation tunonyo obuyambi okuva momawanga gay welu tugate kusente zide mwatu bademu bafune kukasente preshe kakani obuyabu mwaku mwaku babalimba wendaru mwuvavate esezokora bate esezachino obuyambi mwuvintu weli singa obuyambi tebacha abu funabu nababu sima mwusebe ni bate esezan ni bagamba webati muntaro mkuruwana ni mkugaba abasirikali mwuseze njaulo tetucha funabu senti zatu koseichi zagano tuwa senti olaba tebatu wadesente murutaluri kongo kubayanga buliruwa bagamba tewange ni na covid baku wadagara kugema balwadi mwavude mwuroko dauni abazungu barike dauni buliruwa njana tewange walio covid baku wafaizo sima 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 nye faizo baku simba ekstra zenaka dozi chisamfu mchikaga mchikumi mchikaga mbabage wiza utuzamane katibagambi covid sima uliri tetusobola bagamba covid nebatu wa senti education tebachaji wa senti enses avujiranga education tezichaji wa senti enses avujirire intaro tebachaji wa senti enses kola chite tezichaji wa senti mbabazi namuvuza kata senti tugenda zijawa mchikumi nabagamba mulindeko waliwa abagenya abajia minaba genyibabili abajia bitugenda ukuogela nabu esente wetugenda ukuzidja zigenda kuwamu minister of helles ukuwamu wangagebu okusinga chintu chila lachona ngudu tebachaji vujirira bubagamanti nangene ngudombi awabatu vuse kuwe senti tuwazidja bubagamanti avange vien soma balabe sumelodie kache enche makura yima resukuru waka vengo isimanyi wa shema kavuhi abasome sabayi nivunza nivagamba nidate tujate kase senti mu education kate senti bagenda zidja mu minister of helles kache avali mungulide wanu wetulaga nivabera nivabumura mu abagenyi babwe nivajia babada abasatu abasatu mga bali nga balabikanga abakole ya balabikanga abachaina ito chesate gede obababade abakole ya obababade abachaina naya abamuku bo noluzungulu wawetelwaba delurunji kate oruzungulu wawambaba zirwelwaba orurunji katingalu iru kutegeza vye bogera oburunji dulio oruaba liruaba atesengal wawabade liru warabu oruduna ndiru tegede semu semu zagoyingi zaggo zakamini orundumani neyete lwaba doro liru 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 kwan kwan urusaru tegidi burunji neye ulida teriyale liru tegidi teriyale liru liru sa abagenyo ruatu use nebatura nebatandika museveni nache yalinga oru chiku na yanjula yabagenji nagambaba nabagenji evi evi tubeva gendo kutukolera bievi gendo kutufunira sente okuvamu minister of health tugenda kufuna sente okuvamu mawanga gewelu nzikiri liriza daranga mawanga gano gegagendo tuwa sente ama wanga okuvamu latini amerika gajatua kusente nagamba canada netherlands usa iceland nama wangu kufamu latini amerika bate kwa bute kukuchiji ingira mchino bachigwemu njagala mwulidize nyo wano mbagambe vintunemuroza antinimba bimalabatu kakun nabagamba bagenda kuchivikadjo nabadende yunga vebusoga balajana nevampereza 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 bayoke zemisiri eviri giri mwikazi avili avili ikazi makumya nazo nabazo vintunemuroza nababagamba bagenda boke vikadjo ndugurugunda yajiri mwuzi jukida ndugurugunda nabagamba ategu babi ochava yue polisi bitwale nakunga satuvanya ngatewali kuitema kubanga wabatewali kampani genda bigula ndugurugunda mumulaba alinga katara yena yetunuzabu ati alinga amesa alinga vudeko oyu ndugu nabagamba basaja bakemis chavo okubako lera yue chidua denga chidi totally different from covid i repeat mugenda kuchiraba ilangenda babu yanu uchigendo ukubaru kida chidua dechino bagenda chite kamumazi running water nabagenda kubaba chikontrolinga bagenda chite kamumun usimanyi water guard over krurur isimanyi krururini chidua bagenda chite kamumun water guard over krururini chikenda kubaba chia affecting abantu abali waguru wemiaka chikenda kubaba chia affecting abantu abali waguru wemiaka anamuesatu wakuda waguru anamuesatu ukude chidua 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 kubaba chikosaba ana wabula chidua kubaba chikosaba antu abakuru chidua kubaba techa affecting internal organs evitundu wewe munda bigenda kusigaranga viramu na ya mazigan gagenda kubanga woganyua mga uwaluna viko kumbwa elu adoru kuku bigenda kusikuro lususu oye yekana abane mori nisikinike ya mnyumba uweka guoso bolo kubanga kubanga subiro kubange yicho mori nisikinike ya inechirungo chacho ohulide bagambia wabate chino china habaru kawo ama uli ligagenda kuchiwa time bate kukufuna senteza research muministro of heres baba uli senteza research oku research inga kwencho echirwade deni baso boleno kubafu jiriru kukuranyisa echirwade echirwade mbabu ya mugenda kuchiraba sinache narimba limbi epimubu mbyogira wanumuja kuroza nimba walua mato nukumupere zaka walua mbo nukumupere kukufuna wale mbola nrm ave fude mbola vintu ne vitu kilira wale rumbu yifredi Oye vya musibia nukumusibia Gati walua mutamani waka tongole Ha itiwa ESPASimo wile Evi gambo vye vogela vitu kilila Na yete tumanyi wajeva vijia Na efekatu rinde tulabije tulaga Walua mtu waka ampeleza Wamagwe ulila Echi wade chinu chikina kuwa chiteke wamu mazi Nganebo wanukainirugaba ya babu uziza na bagamba Na ya mazago baga fumba Haba ntubagezi katiba fumba mazi Umusajia na hava gamba wate omukolea Ntiate katika stoga fumba Awovoo uomye Gano katiko enokemi koyo kastogi fumba Mbuno jinwe chai Mbusimanyi ojijire Kastogi fumba uruwoboo boost inze Ate wakidu kuganyu wanga mavisi Katisimanyi ba na Uganda mugenda kukona Mugenda ganyu wanga mavisi Obanga mafumbe Mwurid Ate bagenda chikontrolinga walu uwebata Haya gala chikende Walu uwe chikendo kugenda Enachemanyi we Kutaba kuwonga nyo End of this week Mugenda kuchu ulira keche chitu Abantubasi Mbusimanyi we ¡Gracias! Unido. Unido. Na vez que le lleno va a decirle, una vez que le lleno va a decirle que no lo va a decirle que el guía. De menos que el guía de la gente. Y acorda de la womanra, que el guía de la gente. No lo ha dichole. Una vez que le lleno va a decirle. ! Les lleno y le lleno va a decirle. Lo que le lleno va a decirle. Unido que tiene allí. ¿Qué? Pero unido va a decirle. ¿China. ¿Pero? ¿Qué es lo que se está haciendo? de la Universidad 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 de la Univers Kata bama zóko uno nitaka Bazemumimili jambo Ojua kunyua más o lugaru ruku lewe Rubu atuke wano Ene gundi jeko me wano Osiveko lukoba Ngo o lugaru lure ngeja Osiveko lukoba ugate wu Ojiwewe supaguru Nkuburide Ati mbiogera museke Museke Mujakurama Ulira Aba antu wabagenda Aba antu wabagenda O kusafaringe chintu chino Muburirize nyo bobo inayaba antu boba kubili Amaziga nuboga fumba Gagenda kuva gachusa kara Bwemula bama zimuchitundu cha menga gachusa kara Gachusa mpunya yago tega unyanga mazizi Tega unyanga mazizi Mwako ate nzizi zafe ziliezi gogolwa ne muziziva Ziliezi yonkoma Ne mugamba bulia waberoluzi wabawo musambwa Nzizi muaziziva temucha ina nzizi Kuviyaru Sibu e shiri Kuvamu seven ya bawa za wota za gudu Na waza time za coming Mugina kude yomu gogoli nzizi Zilieza ama za gesenge joku wa mutaka Abantu vee mubeende Take cover Mubeende chegegua Kagadi Kakumiru Ewa minister na banja Saba minister na banja Bagina base Ngaro nevigere Mugina kuruwara ama gamuli imba Anti muazaro mwana wamwee prime minister Kakumiru Ate mwabe kakumiru Juzi mwawana na banja Mwe kababase mitwe Mwe njagaro muntu wabaluke no kutu Eka kumirau Mwe oke mutegerenti muazaro mwano ubuwara Kakumiru Hoima Nne gomba Ate mwamu zara chagurani Ate gomba Ate gomba Simu mwamu zara chagurani Mwamu zara chagurani Mwamu zara chagurani Zapuro bule mwaza chagurani Nnamu mwibaba tadeko Kumbangu mwamu zara chagurani Mwamu zara chagurani Mwende Chegegua Kakadi Kakumiru Hoima Gomba Nene vitu ndu evi yaratem Tumwe ibala Kumbangu mwibaba Mwamu zara chagurani Chiba chitegeza Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. 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 Ya no, ya no, ya no. los días un poquito yukan su casa con su casa la casa un estado en la gente una vez que no hay nada y no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ... Gracias por ver el video. ... ... ... ... ... ... ... ... ... la UNAMENI YUPI. Besige, tukuega tako kukapastechi. Fete, tuuega tanamuto hata ina senta. He he, ni mwema ni ange musaga. Tetuega tanamuto hata ina senta. You are just, webesige katutocha ina choo tugamba, tukuega tako kukapastechi. Ero tuwandikira, tukusangewa. Kupanga, uobadu ino, uotumadetu ino kukuega tirako. Kupanga guakulirama futamu Uganda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.